En el Vaticano, te mostrábamos ayer la bendición del Papa Francisco para toda la Argentina a través de Tele 9. Un momento muy emotivo y de mucho orgullo para nosotros. Pero está allí Tito Garabal y estamos nosotros en el Vaticano, en Roma, porque este fin de semana se va a vivir un momento muy, pero muy especial. Va a haber un nuevo cardenal argentino, es Monseñor Luis Héctor Villalba, es de Tucumán. Nosotros estuvimos con él, estuvo Tito Garabal, recorriendo las calles de Roma y charlando un poco sobre la actualidad de este Monseñor que va a ser cardenal a partir de este fin de semana. Héctor Villalba será el nuevo cardenal de la Argentina. Un regalo del Papa Francisco a los argentinos. Caminamos como señor Villalba por las calles del Vaticano. Un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo, un hombre sencillo que se caracteriza por su paternalidad. Que trabajó en distintos lugares de la Argentina. La ciudad de Buenos Aires, precediendo en flores a Jorge Bergoglio, a quien acompañó también en la conferencia episcopal argentina. También obispo de San Justo, actualmente arzobispo emérito de Tucumán. Monseñor Luis Héctor Villalba, antes de recibir el capelo cardenalicio, dialogó en exclusiva en la única nota para la televisión argentina con Telenueve. Siempre que vengo a Roma realmente es maravilloso. Incluso más en esta ocasión, que confieso que no la esperaba, el Papa, si Dios quiere, el sábado me hará cardenal. Y ayer tuve la gracia de concelebrar con él y, bueno, quiso que estuviera a su lado participando de la Santa Misa. Esto habla del cariño que Francisco tiene por usted. No, ciertamente. Después lo saludé, la agradecí realmente, el gesto que tuvo el Papa para conmigo, porque además de haberme nombrado cardenal, me hizo el regalo de regalarme la sotana. ¿Le regaló toda la ropa, me dijeron? Exactamente. Sí, sí, me mandó a hacer toda la ropa acá en una sastrería de Roma. Si usted tuviera hoy que decirle algo a los jóvenes, usted que siempre acompañó especialmente a los jóvenes, desde aquí, con la Basílica de San Pedro detrás. Primero, como nos dice el Papa, no perder la esperanza. Creo que es un tiempo duro, difícil, que nos toca vivir, pero no perder la esperanza de renovar el mundo, renovar nuestra patria, sobre todo, que tanto lo necesita. Y yo les diría a los jóvenes y a los no tan jóvenes, vivir la verdad, vivir la transparencia, vivir la sinceridad, vivir la honestidad, vivir la justicia, vivir la fraternidad, vivir los auténticos valores humanos y cristianos, empezar a cambiar el corazón si queremos cambiar nuestra sociedad. Por último, usted siempre termina sus entrevistas regalando la bendición. Yo le pediría a horas de recibir el capelo cardenalicio, la bendición para Argentina, aquí con San Pedro detrás nuestro. Bueno, descienda sobre todos ustedes y sus familias, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias y felicidades a todos. Monseñor Luis Villalba, el nuevo cardenal de la Argentina. Desde Roma, Tito Garabal con la cámara de Igual y González para Telenueve. Bueno, muy bien, hay gran trabajo de Tito Garabal en el Vaticano, ayer con el Papa Francisco, la bendición para toda la Argentina, y hoy esta nota que realmente es muy importante también, porque es un nuevo cardenal argentino, ¿no? A partir de este fin de semana, todavía no fue nombrado por el Papa. Y modestamente, televidente de Telenueve. Es verdad, según Tito, ¿no? Que siempre, antes de ser ordenado como cardenal. Exactamente. Bueno, al lunes vamos a estar con todos los detalles de esa ceremonia de ordenación. Es muy importante...